Bueno, vamos con una más, una más, una más este 11 de mayo del 2021 Vamos con una canción que comparte algunos acordes con la Dilia Kuriaki, esa que se llama Ruegame, no importa, dato anecdótico porque recién grabé el otro vídeo, entonces simplemente vi que estaban parecidas. También es una canción medio oscura, para los que les gusta un poco más de rock está bueno, es tranqui pero el estribillo es más rockero, así que se puede tocar con guitarra acústica, acústica criolla o con guitarra eléctrica que queda más, si tenés una distorsión está bueno, si tenés efectos en general está bueno poder jugar un poco con eso también. Es dentro de todo sencilla, los acordes no son demasiado complejos, lo que es más complejo es unir la voz, el canto con la guitarra. Las estrofas, bueno la intro y las estrofas son iguales, la introducción sería, esto es un juego de cambio de modificación, de alteración del acorde de mi menor, yo lo voy a hacer así con dedo índice y mayor, así me quedan estos otros dos, anular y meñique, para ir variando el acorde. Sería mi menor, después voy a pulsar en la cuerda dos, en el espacio cuatro, que suena con esa disonancia, después voy a tocar en el espacio tres, esto sería un mi séptima, mi menor séptima, o acá, y después en el espacio dos, ¿bien? Entonces... acá lo que estoy haciendo es, en el rajeo, abajo... abajo, arriba, arriba, abajo... ¿bien? Entonces eso sería la intro, lo pasa que le hace un poco arpegiada la guitarra que suena en la canción original, bueno... y la estrofa arrancaría... bien, arranca primero la voz, y así al final de esas primeras palabras... mi aspecto perverso... ahí arranca esta secuencia... mi do por no... mi círculo abierto... mi tacto de oro... bien... serían esos cuatro versos por dos vueltas de estas secuencias... bien... lo voy a tocar esto... otra vez más... un tacto de oro... tu espalda es un arpa... la mayor... la menor... tus piernas un coro... mi menor... si bemol... acá es... si disminuido bemol... si bemol disminuido... que se toca... dedo índice... cuerda... eh... cuerda... dedo índice... cuerda 5... traste 1... dedo mayor... bien... en cuerda 4... traste 2... o espacio 2... y... cuerda 3... eh... 2... perdón... cuerda 2... espacio 2... bien... y la 3... la cuerda 3 se le toca al aire... así como está... bien... entonces vamos de vuelta con esa parte donde... es como un pre estribillo... veníamos del... del mi menor... con todas sus variantes... tu espalda es un la menor... la mayor perdón... la menor... mi menor... si bemol disminuido... la mayor... la menor... si... séptima... su 4... y después vuelve al si... séptima... bien... entonces... toca una vez... lo que sería... toda una estrofa... esas dos estrofas... se repiten igual... sería... estrofa... y... pre estribillo... dos veces... mi espalda es un arpa... 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 Tus piernas y un coro, Mi menor, Si bemol disminuido, lo tienen en mente, La mayor, La menor, hacérmelo todo Quiero tu lado salvaje Bien, ahí entraríamos en el estribillo, que es con Mi menor, Sol mayor, La Pero el Sol mayor solamente es, solo un acorde de paso, bien Y previo al Mi menor, toca el Sol, pero solamente la nota Quiero tu lado salvaje, no necesito palabras Bueno, voy a tocar esa parte, vamos a revisar ese estribillo, como es Quiero tu lado salvaje, Mi menor, Sol, La Quiero tu lado salvaje, no necesito palabras Quiero sacarme, Sol mayor, Re con bajo en Fa sostenido, Sol mayor, La mayor No me provoques, Sol mayor, Re con bajo en Fa sostenido, Sol mayor, Si séptima Y nada de lo que me digas, amor, Va sacarme de este desierto Bien, y vuelve otra vez a repetir, hace dos vueltas de lo mismo O sea, serían dos estrofas Estrofa, estrofa, preestribillo, estrofa, preestribillo, estrofa, preestribillo, estribillo Y lo que pasa al final es que después de ese estribillo Y nada de lo que me digas, amor, Va sacarme de este desierto Acá lo único que hace es eso, es como un momento de descontrol Y puro descarga Que después del Si séptima Va otra vez al Mi menor Pero ya ahora lo hace todo más cuadrado Sin cortes, raros, ni nada extraño Mi menor, Re con bajo en Fa sostenido, Sol mayor, La mayor Mi menor, Re mayor con Fa, bajo en Fa sostenido, Sol mayor, La Bien, así va cantando varios versos Sinoastro y Mal son ocho veces Esta misma secuencia Solo que en el U, y después del En la última repetición En vez de ir a la Va al si séptima Bueno, acá se puede jugar Yo estoy tocando un poco acá Para cuando hay rasgueo O más cerca del puente Para que suene esa cosa medio latosa Más estridente Que le da un toque como medio cítara Cítara por ahí Lo que puedo hacer es el comienzo De cada acorde Marcarlo ahí Bien, es cuestión de jugar Bueno Ojalá lo disfruten Canción de Fito Páez Desierto Del disco Abre Discaso para mi gusto Me gusta mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!